y muy bien bien bienvenidos a la siguiente edición de ni for speed the run vamos a continuar la carrera perreto y habíamos quedado en el episodio número y no la fase número 5 me parece decimal no me equivoco vamos a continuar la carrera iniciar siguiente fase a ver creo que digamos en la 4 me parece que sí creo que pasamos a las 5 a ver vamos a muchos vistos así por aquí empieza lo bueno ya una bala las rocosas aquí empieza lo bueno cabros aquí no vamos adentrando a la montaña nevadas aquí que tenemos en posición actual seguimos en 109 casi ya una hora del tiempo total de la carrera y vamos a con el siguiente escenario interstate 70 vamos a ver si puedo cambiar de vehículo ella que creo que por aquí al principio aparece una gasolinera así que vamos a echar un vistazo para cambiar de auto al toque ya partimos debería que hay zonas congelan el movimiento así que tengo que tener harto ojito claro por acá hay una benzinera buena o la menos mal porque esto es más difícil que la corneta llevarlo ya a ver entonces podríamos cambiar al nissan astro martin el r8 negativo podría ser el m1 series a ver dónde le ve unos series a ver a ver vamos a seguir revisando z4 ya lo elegimos el cámara también cámara zl 1 al ver que el cámara es muy difícil muy muy difícil a ver este tenemos otra edición de fripi estas cafeteras no la voy a elegir porque son muy difícil el corvette tampoco necesito algún tunear por focus rs negativo porque te ponían sin manejo complejo el mustang boss podría ser muy difícil el museo es rtr x podría ser el balbón y el gallardo valentino balbón y tenemos el lotus exige también el mx5 el mercedes el tv lesión tenemos yo creo que ahora podríamos elegir estos vehículos los nissan como elegir el amarillito donde está el 377 vamos a elegir el 370 zeta el amarillo y este de color 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 blanco no el blanco cual cual elijo y este de acá vale a una edición especial am ya podría ser podría ser y este edición especial o el de luna grondos ya vamos a elegirlo entonces al toque ya nos vamos obra está sexy pero esto es lo que te tapan en el paso o 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 ah igual le pone 320 casi los cabos te tapan el paso hay que tener harto el fito con los pedazos de hielo que hay en el pavimento no te creo pero bueno pues si esquive el vehículo lo tiene para el lado ah pero ahí se ve como más verdecito el 370Z ahí en el gameplay sería un poco más opaco una palo yo creo que vamos a avanzar pero recontra rápido carrera perfecta a ver maravilloso carrera perfecta a pesar de chocar no me fui a la B ya vamos a continuar me parece que aquí ya no puedo cambiar de vehículo así que creo que vamos a hacer toda esta fase con el 370Z pero vamos a ver si es que llega a haber otra gasolinera vamos a cambiar al otro 370Z amarillito aquí quedamos con posición actual 99Z y el siguiente es el Glywood Springs como hay nada que ver si el Spring con el invierno ahí ya partíbes ganas disposiciones uy pero se ve bonito el verde aquí ahora muy muy guapote carrera callejera código 3 envío matrícula no veo cancelo eso lo veo uy no doble le cuesta un poquitito ahí en la nieve estos cabros te tiran el auto uuuh cuidao men creo que se como detenerlo esperad no veo el vehículo espera actualización el cun 4 ¡acabo de perderlo! bueno bueno se fue el pacco mira contacto continúa sí sí partes me quedan dos posiciones más por recuperar el objetivo es una gran velocidad en sus seis piloto en problemas, presionad pero, pero puta el men perdí el contacto, intento recuperarlo lo vuelvo a ver, código 3 oh, voló voló la camioneta pero, kamikaze oh, que buen derrape mira, po, mira, esa hueá es maldad, po a ciega aparece el tráfico ahí pero menos mal, menos mal que no la fracasamos posición en la carrera 89 pero, cabrón, si fijan ustedes que de repente el tráfico aparece justo cuando uno va, como en subida, aparece ahí justo en la salida no hay manera de poder esquivarlo a tiempo pero bueno, bueno, menos mal que no choqué ahí y perdí la prueba sigamos avanzando Cesar de León dice Cesar tomó algunas malas decisiones en su juventud en las calles de Los Ángeles sin embargo, el amor de una gran mujer y el nacimiento de su primer hijo han hecho a Cesar sentar la cabeza y participa con sus dos hermanos en la carrera para poder ofrecer a su familia una vida mejor derrota al grupo de León Cesar de León bueno, bueno, aceleran a la mierda Cesar de León El loco duro de adelantar El loco duro de adelantar No tomé la bencinera El me dio 5 El primer chascarro de la serie Pero iba plantado A entrar en la bencinera Y cuando pasé de largo No sé cómo carajo controlé el vehículo Pero ya me había desentendido Fracasamos cabros En hacer el cambio Vamos a continuar en la carrera De verdad cuando iba ya entrando A la bencinera me desentendí Del auto y dije No sé cómo carajo Controlé el vehículo ahí después Como que pasé de largo Cosas que pasan Posición actual 86 Y no alcancé Que probara Ah el last pen Ya recuperé el tiempo Me parece que aquí Ya no hay más bencinera Estoy Y creo que Esa era la última Oh bro No veo Ay señor No digo yo Hay que tener Ojito con los pedazos de hielo No digo yo Ojo, cuidado que se desliza ahí Mira voy, justo te ponen en tráfico ahí Oh, no sé cómo pasé Mira, eso era maldad Mira, aquí casi se me va Mira, aquí sí Oh, van a volar los cabros Nada mal Pensé que los bloques de hielo me iban a poner un poco más difícil la cosa Pero por ahí habían algunos atajos Buena vela Carrera perfecta Después de que la caí ahí cuando no pude cambiar el auto Pasé de largo pero cagando Igual salvé, no me lo esperaba así que iba a pasar de largo La Summit Independence Pass, Colorado ¡Suscríbete al canal! Desciende de la montaña Ya, me parece que esta es la carrera donde se manda todo abajo Igual se ve sexy el 370Z de verdecito aquí en la nieve, todo blanquito ¡Mautas! ¡Mautas! ¡Uh! Creo que casi pasó de largo ¡Mautas! ¡Mautas! Peor pero este es un espectáculo. 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 Prácticamente cinematográfico. Vamos a continuar la carrera de los cabros. Me parece si mal no me equivoco. Esta era la última prueba de esta fase. Ah bueno exactamente fase 5 completada. Peor pero este es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Pero sin haber chocado ahí. Pero bueno por nada. Hemos superado la fase 5. Y se nos viene la fase número 6. Así que vamos a dejarnos hasta acá. Caminos. Nos vemos en la siguiente edición de Need for Speed The Run. Muchas gracias por ver amigos míos. Nos vemos en el siguiente video chicos. Adiós.